Hola mi gente, nos hemos venido este día hasta este bosque que se llama La Serra que está en San Miguel Petapa, en la capital de Guatemala así es que te invito para que me acompañes en este video voy a estar dejando bastantes imágenes para que puedas disfrutarlo a lo máximo así es que, corre video ¡Gracias! 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 Usted puede venir con su familia y lo bueno que es abierto al público no se paga ni cinco y hay mesitas para poder disfrutar de un banquete y lo bueno que aquí usted puede cocinar puede hacer lo que usted desea hay barbacoas para poder cocinar poder hacer un pavo un asado y poder disfrutar aquí con toda su familia también juegos creativos para los niños hay mucha diversión tanto para el adulto como para el niño así es que les invito para que se dejen venir a este hermoso lugar el bosque la serra mire que hermoso se ve todo alrededor mire que precioso llena de mucha frescura bastante vegetación mire mi gente ahí está el bosque mire que se llama la serra muy hermoso y lo bueno pues que es un lugar sano donde usted puede disfrutar al máximo con toda su familia que lo que sea que sea Gracias por ver el video. 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 Mira la mesita es muy preciosa. Para que usted pueda disgustar de sus alimentos. Sentarse aquí con su familia en esta hermosa frescura. mire que hermoso, ahí están las mesitas mire ahí están las mesitas para poder compartir con toda su familia aquí estamos haciendo ejercicio en el bosque de la serra en el municipio de San Miguel Petapa capital de Guatemala capital de Guatemala capital de Guatemala Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver alrededor de todo el bosque para disfrutar de este hermosa vista Este mire mi gente es la parte del nivel de abajo Y aquí tenemos la parte del nivel del mirador de arriba Así pues que les invito para que veamos juntos este hermoso mirador Es totalmente construido de pura madera Aquí no hay nada de metal Todo está hecho de madera Así como el piso abajo Tablas han puesto de piso Cuartones y horcones han puesto para darle el sostenimiento A este hermoso mirador Vemos aquí mire que está un Palo alas del mirador Mire que hermoso se ve la vista Estamos en el primer nivel De este mirador muy hermoso Un clima fresco Allá se ve mire Allá se ve Todo el municipio de San Miguel Mire cómo se ve la ciudad San Miguel Petapa Así se llama ese municipio Hasta acá Nos hemos venido este día Para disfrutar De este bosque Es bastante grandísimo Dicen ahí los Los que habitan cerca de esta Localidad Que tiene dos miradores Uno está un poquito más Hasta allá arriba Pero Es muy peligroso Porque hay muchas piedras Que están sueltas Y que se pueden Venir hacia uno Así es que Aquí estamos en el Primer nivel De este mirador Muy bonito Vamos a ir al segundo Nivel Estamos subiendo El segundo nivel De este mirador Muy Hermoso El segundo nivel Gracias por ver el video. 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 Gracias.